saludos que tal mi gente bien en tu youtube tu canal suscríbete dale like aquí al maldito loco de jarabacoa porque yo me rehuso a decirle el nombre que él quiere que le digan no se lo voy a decir el maldito loco de jarabacoa y nosotros somos culpables de darle fama a este tipo que seguimos poniendo vaina de esta figura y eso lo que quiere estuvo en otro lío involucrado esta vez cogió por un restaurante andaba ahí con una tipa con un betito blanco te van a ver el vídeo a continuación a la hora de pagar el tipo no tenía cuarto qué sorpresa y tuvo que dejar a la mujer empeñada a la mala tuvo que salir huyendo del restaurante y más locos son la gente que le ponen asunto a él la mujer esa podrá ser una estrella una pero para mí es una loca porque si usted cayó en la trampa de andar con esta figura sabiendo ya quién es y el que le fía a este tipo es porque está mal loco y yo no sé qué vaina es que los dominicanos tienen y no me voy a incluir en esta porque yo lo vivo diciendo lo veo aconsejando a mis seguidores que no se dejen engañar coño pero hay mucho que aparentemente están esperando que venga el próximo mantequilla el próximo el próximo mazurka el próximo adivinando los números de la lotería que venga el próximo la doctora esa que estaba presa que entró gorda y salió flaca la que nuria descubrió que no era doctora nada siempre estamos esperando el próximo estafador que venga y cuál deseo coño su chelito mal ganado su negocio inversiones su capital no se la ponga la mano a un desgraciado que se lo van a robar y se van a reír de usted coño si usted no hay que hacer con lo cuarto mételo abajo del colchón de la almohada pero no lo tiren parante cuando un maldito estafador venga a robarse lo comete tipo un ratrero descarado que debería de estar preso eso lo que debería estar el ratrero este preso pero como en este país vivimos huérfanos de gobierno responsable que se preocupen por el pueblo vean cómo anda esa vaina yo quisiera que todavía siendo tiempo de trujillo trujillo había dicho no no aquí el único ladrón puedo ser yo después más nadie y lo cogen lo manda para 40 le manda a johnny aves a que le dé una pelea y después quién sabe qué más se lo hubieran hecho vamos aquí porque yo en verdad lo que yo le estoy cogiendo un arquito a ese tipo lo que tú ni te imaginas porque este palomo este palomo un poquito lo que un palomo quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo este que está viendo ahí está después darle la campanita clic y ya bien adentro que se habla la verdad coñazo y ponga más atención si a usted le gusta el sexo y yo a usted y a ese cuerpo solo le tienes que dar ancho anoche tuve un sueño soñé que te apretaba y luego yo me vine y y y y y